Después de este debut y con las 25.000 pesetas, hoy 150 euros, que les habían dado por dicho concierto, decían grabar su primera maqueta, titulada Punks Not Dead 91. Esto ocurre en julio de 1991 en la ciudad de Sevilla. Pero la banda, al no tener una batería en condiciones ni un vehículo para el traslado de todos a la ciudad, tuvieron que hacer uso del alquiler de estos, gastando la mitad del dinero que tenían y solo pudiendo incluir en su primera grabación cinco canciones. Margarita se llama mi amor, competencia clerical, mata rocieros y salvarás doñana, manifestación y no a la Explo 92. Pasemos a escuchar esta primera grabación de los muertos de Cristo en 1991.